No, 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 señor No, 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 señor Da mí mongé y sánchó probable No, 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 no Voy a poriquitrú, voy a poriquitrú No, 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 señor Don Quijote y Sancho Papa Hoy también siguen luchando Don Quijote y Sancho Papa Hoy también siguen luchando Don Quijote y Sancho Papa Hoy también siguen luchando No, 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 señor Don Quijote y Sancho Papa Hoy también siguen luchando Don Quijote y Sancho Papa Hoy también siguen luchando Vaya poriquitrú, vaya poriquitrú, oh, oh Vaya poriquitrú, vaya poriquitrú, oh, oh No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!